Estas espinacas más fuerte que Popeye, pero ayer me enteré que no eran espinacas lo que tomaba Popeye. Hay muchas personas que les privan las espinacas, dichosos de ellos porque no sabéis las cualidades que tienen. Eso mejora hasta los muertos. Bueno, pero a alguien no les gustan. Yo voy a hacer unas que hasta los que son detractores de ellas van a comer. A ver, mucha gente dice, ay, esos son espinacas a la catalana. Yo les pongo estas patáticas y las hago baturras. Vamos a empezar. Pero antes de deciros los ingredientes, os recuerdo el móvil más miliana, lo que nos hace felices a los mayores. Les vais a decir si a los yayos les gustan las espinacas. Ingredientes. Yo las compro ya así porque van muy bien. Están limpias, no hay ni que lavarlas. Las podéis comprar en el mercado, salen quizá un poco más baratas, pero no creáis que arregléis mucho. Yo con estas ya van lavadas y a trabajar con ellas. Llevan dos dientes de ajo, como 25 gramos de piñones, esto es lo más caro, y unas pasas de corinto que las he tenido remojando para hidratarlas. Y luego sal, dos ajos y el acento aragonés. Dos patatas fríticas a cuadros. Vais a ver qué buena son. Mirad, ya tenemos las patatas cortaditas a cuadricos. Esto le da el acento aragonés que digo yo. Aquí tengo aceite de oliva para freírlas. Y aquí, en una sartelonda o un tipo boc, la tengo al fuego y le echo un buen chorro de aceite. Ya con esto, le voy a poner aquí dos ajos. Voy echándolo a láminas, los ajos. Ahora, voy a echar los piñones. Esto es lo más caro, porque ahora están buenos por las nubes. Los echo los piñones y los tuesto un poquito. El ajo y los piñones tostaditos. Ahora, echo las pasas. Están hidratadas con agua y las he puesto sobre un papel para quitarles toda la humedad. Y ahora, que está esto un poquito refrito, voy echando las espinacas sin tener que hacer nada más. Agulcan mucho, pero que dan en nada. ¿Veis? Voy dándoles vuelta. Mientras están rehogando, aquí tengo las patatas que os he dicho y aceite, y les voy a hacer las críticas. Esto va volando. Si vamos con prisa, en 10 minutos tenemos la comida hecha. Fijaros cómo van disminuyendo y esperad, que aún quedará el menos. Un polvico de sal. Voy echando las patatas, que ya las tengo friticas. Ahora, le doy una vuelta y fijaros aquel montón de espinacas en que han quedado. En casi nada. Menos mal que he echado estas patáticas, porque dos personas de buen comer no creéis que para tanto. Pero bueno, para una familia pequeña, muy bien. Ahora lo presentamos. Y espero tener vuestra bendición. Esto es un plato no de espinacas, es un plato de salud.